Si me ves a la deriva De mentiras sin razón, alegrate de mi error Si yo bebo el vino ajeno y ya despierto en cualquier lugar Soy tu obra profesor De mentiras sin razón, alegrate de mi error Déjame que al final tendré que maldecirte Quiero amanecer de nuevo para ver mi paso libre Déjame soñar, vete ahora ya Vete que este amor que tengo tú no lo mereces Déjame, quiero encontrar la luz Que en tu huella borre el viento Déjame soñar, vete ahora ya Vete que este amor que tengo tú no lo mereces Quiero ser feliz Si me pierdo en una estrella, tal vez tu nombre pueda olvidar Alégrate Alégrate Soy tu obra profesor De mentiras sin razón, alegrate de mi error Déjame que al final tendré que maldecirte Quiero amanecer de mi error Quiero amanecer de nuevo para ver mi paso libre Déjame soñar, vete ahora ya Vete que este amor que tengo tú no lo mereces Quiero ser feliz Quiero ser feliz Gracias por ver el video.